Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos, por participar, por compartir con nosotros esta edición número 344 del tercer ojo por esta magnífica Radio Ecomedios en el AM 1220 de Sudial. Hoy día miércoles, se fue la niebla. ¿Cómo le va, Billoldo? Bienvenido. Gracias. Se fue la niebla, parecía una especie de pequeña réplica de Londres, pero bueno, ya esto no lo vamos a tener el día de mañana porque desde el tercer ojo tenemos un meteorólogo privado para nosotros y mañana vamos a tener un sol espléndido, 25 grados de temperatura, vientos del oeste y sensación primaveral. Y si esto no es así, me llaman por teléfono en la radio y dejan sus comentarios negativos. ¿Cómo viene el viernes, escribano, que estamos con el golf? El viernes usted va a poder jugar al golf, el clima lo va a favorecer, lo sabemos si su talento lo va a favorecer. Eso juega otro partido. Bueno, ¿quién está presente en la mesa, por favor? A ver, bueno, está Felicitas Arguello, bienvenida. Muchas gracias. Está nuestra especialista, Marcelo Guilloldo, la voz del cine en la radio. Del cine argentino e internacional. Por supuesto, hoy traemos. Y quizás interplanetario. Y está el alma mater de este programa, sin el cual esto sería la nada realmente. Oscar Cesarete. Hoy es casi la nada. Oscar Cesarete. Eduardo Fabián Dubalco, le agradecemos a todos los participantes de este programa, la presencia puntual. No hace falta, para venir acá a este programa no hace falta ni bañarse ni afeitarse, porque no es un programa presencial. O sea que los que están del otro lado nos están escuchando nada más. Y están gozando de regresar a casa. El tráfico está fluido, no hay choques en Panamericana, el acceso oeste parece una autopista sin gente. La Lugón es liberada. Disfruten del regreso escuchando en Ecomedios el tercer ojo, edición 344. No voy a seguir hablando porque se abre el programa, tenemos muchos temas. Gracias, señor. No me pise, Fabián. A ver, aprenda. Llevamos años haciendo esto. Edición número 344. El que está hablando no debe ser pisado por otro participante del programa. Tiene el bonete de penitencia. Tiene la palabra, Fabián. Qué grande. Bueno, el programa de hoy va a ser como una comida. Primero vamos a empezar con algunos aperitivos, un platito de entrada. Y el gran postre es el reportaje al doctor profesor Alberto Cormillot, que lo vamos a tener en la segunda parte. Es por Zoom. Y bueno, creo que va a salir muy lindo. Vamos entonces con nuestras picadas para empezar. Diez mitos de la alimentación, dice acá. ¿Qué es esto? Bueno. Y contanos. Estuvimos haciendo una encuesta a los oyentes. Más cerca del micrófono. Más cerca del micrófono. Y eso que tengo vos, que es bastante chillona. Pero bueno, no sonaba lo suficiente. Estuvimos haciendo encuesta a los oyentes sobre qué opinaban sobre ciertos mitos de la alimentación. Y llamativamente nos damos cuenta que, salvo algunos aspectos, hay bastante disparidad en el conocimiento de lo que es verdadero y lo que es falso con respecto a la alimentación. Por ejemplo, beber agua durante las comidas dificulta la digestión. El 33,33% de los oyentes respondió que es verdadero que dificulta la alimentación. El 66% respondió que es falso. Alguno comentó que es verdadero esto en Oriente. Bueno, según los expertos, beber agua no dificulta la digestión porque por el contrario ayuda a formar un mejor bolo alimenticio y de esta manera digerimos mejor la comida. O sea, primer mito, falso. Primer mito, falso. Segundo mito. El consumo de huevo eleva el colesterol. Acá la gente está un poquito más informada. El 4,75% dijo que es verdadero y el 90,48% dijo que es falso. Con lo cual, hay alguno que dijo que no sabe. Acá hay mayor información. Comer huevo no eleva el colesterol. Por supuesto, se va a comer la docena de huevos por día y en ese caso va a tener un problema. O sea, el mito 2 es falso. Es falso. Van cayendo los mitos, tremendo esta radio. Se caen los mitos. Pero acá la gente está más informada. Como que el que sigue también. Los alimentos ultraprocesados no son sanos. El 95% dijo que es verdadero, el 5% dijo que es falso y alguno dijo alguna cosa diferente, no importa. Pero es cierto. Los alimentos ultraprocesados no son sanos. Aclaramos que son los ultraprocesados, según los expertos, y no necesariamente los procesados. Hay que distinguir lo que es el alimento procesado, que puede ser que tenga un adicional de sal, adicional de azúcar, algún conservante como para enlatarlo. Quizá no es lo mejor, pero no está tan mal. ¿Tenemos un ejemplo de ultraprocesado? ¿Se nos ocurre algo? Por ejemplo, los doritos, lo que son las papitas, los chips, esas cositas. Eso es ultraprocesado, por ejemplo. No se puede comer eso, entonces. No se debe. No debería. Hay que comerlo con culpa, escriban. Usted que come todo el día eso. Es lo que tiene mucho conservante. Bien, bien. Bueno, vamos a saltear algunos, porque no vamos a ir uno por uno. Bueno, las gaseosas sin azúcar no generan aumento de peso. El 28,57 dice que es verdadero, que no genera aumento de peso. El 66,67 dice que es falso. Es decir, que sí genera aumento de peso. Bueno, los expertos lo que dicen es que de por sí no generan aumento de peso, pero lo que sí generan es como una cierta dependencia a lo dulce, ese paladar tan dulce, que hace que después eso termine generando otro tipo de transgresiones. Es como una tentación indirecta para comer dulce. Te va llevando a una adicción. Exactamente. Pero en sí misma no sería un aumento de peso. No es un problema. Me encanta. Me gusta esa. Esa es adhiero. Voy a tomar una coladora. A mí me encanta. Me encanta. Soy un poco... Ahí sí, adicta. Los que me conocen. Comer chocolate ayuda a mejorar el estado de ánimo. ¿Cómo anduvo esa? Acá dice que sí. Bueno, correcto. Verdadero 95%, falso, 4,76. Alguno dijo que votaba que sí, que mejoraba el ánimo, pero por un sesgo o por una creencia, porque lo sentía así. Bueno, si lo siente así, señor, tiene razón. El chocolate contiene ciertos aminoácidos esenciales que efectivamente tienen incidencia en la serotonina y en nuestro estado de ánimo. Así que de acá me voy con la Coca Light y un chocolate. ¿Cómo estamos? Felicitas, estás bien afinada. Muy bien, muy bien. Alimentación vegana es sinónimo de dieta saludable. ¿Qué dicen? Verdadero, 14,29%. Falso, 80,95%. Y 4,76% dice que no sabe. Bueno, ¿alimentación vegana es sinónimo de dieta saludable? No, señores. Alimentación vegana es sinónimo de alimentación vegana. Para que sea saludable, se tiene que encargar, quien sea vegano, de asegurarse de obtener todos los elementos necesarios para suplir aquellas proteínas que no se están obteniendo de lo que serían los alimentos animales. O sea, no alcanza con decir esto tiene origen animal, no lo como, sino que hay que ver qué comemos además. Qué comemos. Y además, hoy por hoy se promocionan muchos alimentos veganos, pero que son ultraprocesados. Entonces se cae en esa discordancia. Mira, claro, te hace mal por otro lado. Claro, exactamente. Esta me gusta. La stevia es más recomendable que los endosantes tradicionales. El 19%, perdón, no. El 90% respondió que sí, que es más saludable. El 4 y pico, estoy redondeando, ¿no? Dijo que es falso. Y alguno dijo que no sabe. A ver, ¿qué dice nuestro amigo? No, no, ¿qué dice nuestro amigo? A ver, ¿qué dice? No, no tengo idea. Mira, a mí me da, no me gusta la stevia. Me traes el saquito, el sobrancito verde. Pero si tuvieras que votar, ¿es más saludable o menos saludable que otros endulzantes la stevia? Creo que es más saludable. Vota por el sí, bien. Bien. ¿Qué dice el jurado? El jurado dice que efectivamente es más saludable stevia. Por supuesto hay que asegurarse que sea stevia y no. Muchas veces el producto viene combinado con otras cosas. Entonces no es necesariamente stevia. En tanto y en cuanto sea stevia, es un alimento natural, con lo cual es más sano. Es verdad que a quienes estamos acostumbrados al edulcorante nos costó adaptarnos a la stevia, pero la verdad que creo que es un esfuerzo que vale la pena. Bueno, para cortar, digo el último, saqué dos. Una rodaja de pan integral aporta menos calorías que una de pan blanco. ¿Qué dice la gente? 28,57% dice que es verdadero. Y el 57,14% que es falso. Y casi un 15% que no sabe o no contestó. Bueno, señores, coman lo que quieran si es por calorías. En realidad es más o menos lo mismo. Lo que sí tiene el pan integral, a diferencia del pan blanco, es mayor fibra y mayor capacidad de saciar. Entonces por más tiempo lo mantiene a uno con sensación de menos hambre. El pan integral, dije mal. Y es mejor comerlo tostado, ¿no? Me parece que... Creo que ahí creo, pero esto ya no lo leí de los expertos. Se recomienda por un tema de saciedad que también que sea tostado, pero es por eso. O sea, a nivel calórico es lo mismo. Hay una mínima diferencia. Pero incluso el pan integral puede tener más calorías que el pan blanco. Porque a veces tiene algún tipo de aditivo, etc. Y bueno, nada. Cuestión, si quieren comer más sano, sí, coman pan integral, pero no por una cuestión calórica. Bueno, mil gracias, Feli. Mil gracias a los oyentes que nos han mandado miles de consideraciones. La encuesta era difícil, eran 10 puntos. Pido disculpas. Una oyente, le agradezco, me mandó cómo se hace la encuesta por WhatsApp para que uno directamente ponga así, ¿no? Sí, en Google Forms. En la aplicación. Sí, obvio. Así que la próxima prometemos hacerla así si son muchas preguntas. Bueno, pasamos al rincón del cine. El rincón del cine corresponde a las ciencias contables. Y aparte, el rincón del cine está oficiado por esta cortina musical. ¿Está la cortina musical? Qué grande. Hacemos el brindis entonces, señores. Nuestro brindis es con una gaseosa que no tiene azúcar. Y ahora sí, en exclusiva, el rincón del cine en el tercer ojo por Econmedios AM 1220. Muchacha. Bueno, muchas gracias. Mirá, yo para hoy les había traído tres películas, fui sumando. Perdón, ¿cuándo labura usted? ¿Ve tanta película? ¿Usted trabaja o no duerme? Por supuesto, por supuesto. Pero esta es la más linda de las tres. Son distintas temáticas, ¿no? Que es la película con este tema musical que se llama Mis hermanos y yo. Es una película francesa. A veces vale destacar que estuvo en el Festival de Cannes del año 2021 y que ganó el premio Answer Time Regarde, no sé si lo pronuncio bien o no, que se llama Una cierta mirada. Que es un premio, hoy pensaba, mientras, digo, ¿cómo lo menciono? Es un premio secundario, pero es un premio colateral a lo que es La Palma de Oro, que es el gran premio del cine francés. Es la historia, Mis hermanos y yo, La Traviata, está entre paréntesis de ese título. Ahí lo tenemos en pantalla para los que lo vean después por YouTube. ¿Es esta? Es esa, así es. Ahí está la maestra Sara y ahí está el nene Nur, que tiene 14 años, que está pintando la escuela. El punto de vista de la película es ese nene, que no está nene porque ya tiene 14, pero todavía está en la escuela y ve a los tres hermanos, son cuatro que se están encargando de su mamá, su papá falleció, su mamá está en coma y él, mientras los mira, piensa, mis hermanos dejaron la escuela. Cada uno hace lo que le sale, lo que puede, en cosas a veces no tan legales, digamos. Todo para poder ayudar a su madre, aunque sea al tiempo que le quede en este mundo o a la recuperación. Y como su papá conquistó a su mamá porque le gustaba la ópera, con una ópera italiana, el nene, quizás en esta cuestión de que la gente que está en coma nos escucha y eso hace que, no sé, por lo menos le saquemos una sonrisa al nene, le aprendió, se enganchó con la ópera, en un mundo, esto es el sur de Francia, ellos son, no lo dice, pero es una minoría étnica, así es, y se encuentra, él mientras hace una tarea social para poder ayudar, los hermanos le dicen, vos vas a tener que estudiar, pero en algún momento vas a salir a trabajar. Y esto todo sucede en el verano. Y en ese verano, Sara, que es la que está ahí en este momento en el video, Sara da clases de canto en una escuela. Y él un día escucha, se para, se anima a entrar, algo que la película no muestra esta cuestión, por suerte, me parece que ya pasamos eso, no muestra esta cuestión de el único varón que está ahí, el varón que canta. Como él tampoco tiene ese temor de mostrar ese dote que canta, bueno, Sara lo empieza a explotar en su voz, la verdad que tiene una buena voz, y lo motiva a que venga a las clases, pero que cumpla. Y en algún punto, hoy dije, vamos a linkear con otras pelis. Hay un momento que me recordó, ¿se acuerdan de la película La Patota? Con Mirta Legram. No, no habíamos nacido, Marcelo. Bueno, hicieron la remake con Dolores Fonsi. Es una maestra que es abusada por uno de sus alumnos a la noche volviendo a su casa, y el perdón de parte de esa maestra. Y cuando hacen la remake con Dolores Fonsi, Dolores Fonsi era una maestra blanca que, con papá juez... Un poco recargado. Con las situaciones económicas resueltas, digamos, y se va a misiones a dar clases. Y era mucho el contraste con el color. Y además, en un momento el director eligió en esa película que hablaran la lengua sin traducción, para que nosotros sintiéramos la misma incomodidad de la maestra que dice, bueno, yo vengo acá pero no los conozco. ¿Qué hablaban? Guaraní. Guaraní, así es. Y le echan en cara esto. Bueno, acá hay una pequeña escena donde le dice, bueno, pero usted es una maestra blanca, le dice él. O sea, se enoja porque ella le pide... Sí, tenés que venir en el horario que corresponde y tenés que cumplir. Bueno. Se va desenvolviendo a lo largo de toda la película el vínculo entre los hermanos. Los hermanos van comprendiendo eso. Y cuando termina el verano, él tiene que salir a trabajar, a vender pizza. Que es el trabajo que consigue, y la maestra le regala una entrada para la ópera. Y ahí vemos que ella es una exitosa cantante de ópera. Y el nene va cambiando. El nene es genial porque va cambiando con su rostro. ¿La maestra es la cantante? La maestra es la cantante, claro. Va cambiando porque las chicos dicen que es famosa ella. Y vos a lo largo de la película ves que tiene un mini Cooper, ves que es blanca, ves que debe tener una buena situación económica, no sé en qué parte de la frase. Pero nada más. Y de hecho, ¿la película con qué arranca la escena? Arranca ella abriendo el motor del mini Cooper y dice, me robaron una pieza. Y él le dice, sí, yo conozco a quién se lo robó. Claro, yo conozco porque puede ser uno de sus hermanos el que le robó esa pieza y le puede llegar a decir, mire, yo sé dónde la puedo ir a recuperar. Es hermosa, es hermosa la construcción. Esas frases que parece hechas pero que es cierto, que el arte salva, que el arte ayuda. Bueno, acá te muestra eso. Y por supuesto requiere una contención familiar. Porque acá papá ya no estaba, mamá estaba en coma. Y los hermanos en un punto, el mayor, digamos, el pater family de esos cuatro, termina dándose cuenta lo que le gusta al hermano. Seguramente va a seguir repartiendo pizza, le va a costar terminar quizás los estudios, pero va a explotar eso si es que, bueno, tiene las herramientas para hacerlo. Muy linda. Esa es la primera. Emocionante. Esa es la primera, sí. La segunda es una película argentina que se llama Humo bajo el agua, de dos directores de cine argentino, Julio Midú y Fabio Junco. Y la segunda tiene dos carilindos, Mariano Martínez y Rodrigo Guirao. Mariano Martínez que uno está más acostumbrado a verlo en tele, la otra vez lo vi en teatro, una obra traída de Estados Unidos que dirigió Nicolás Cabré. Y está genial. Mariano Martínez es, yo hasta que no la vi dije, la historia era un peón de campo que se enamora, que tiene una historia con el hijo del patrón. Yo dije, bueno, ¿quién será el peón? Bueno, los dos son muy carilindos como para... Cualquiera podía ser. Cualquiera podía ser, pero es Mariano Martínez. Está genial. Si la conectamos con algo es como secreto en la montaña, pero en el campo argentino. Está abril 1984, no sé por qué lo quisieron establecer ahí, ni bien termina la dictadura, y retoma la democracia, y es ensaladillo. Los papás de Mariano Martínez son Luis Brandón y Norma Argentina, increíbles. Un padre que le cuesta entender al hijo, una madre que lo entiende, que se da cuenta, y que ellos en su amistad de pequeños, la inocencia hace que ellos tuvieron un cierto amor, se reencuentran de grande, los dos tenían una historia, digamos, dentro del clóset, y se animan a vivirla cuando él vuelve, porque dice, bueno, yo tengo que vender el campo, no sé qué voy a hacer con esto, se reencuentran y... ¿Cómo se llama? Se llama Humo bajo el agua. Mirá. Hermosa. Y el otro día cuando me fui de acá me fui a ver... ¿Tiene final feliz? ¿Tiene final feliz? Tiene final feliz. Y esta se las recomiendo, la conecto con la serie ATAV2, que se está dando ahora por Canal 13, yo no vi ATAV1, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Sí, está muy promocionada, ¿no? Sí, y la historia es una historia, digo, para pensar, no está en el horario, en el prime time, pero está casi a las 11 de la noche, pero también está ambientada en el 84, va y viene entre el 77 y el 84. Porque antes el ATAV1 era... Era la década del 30. El 30, claro. Esto es la historia entre dos amigos, uno que se tuvo que exiliar con el padre y cuando vuelven, la madre fue desaparecida en la dictadura, vuelven y están en la búsqueda de sí y el reencuentro con el amigo también. La diferencia es que en esta película en dos horas vemos el desenlace y acá vamos a tener que ver muchos capítulos para ver cuándo una de las partes se anima, porque uno está asumido. Claro, el asumido viene de España. Claro, con otra cabeza. Viene en el 84, claro, viene con el destape, con la movida madrileña. Sí, sí, seguro. Claro, tal cual. Y el otro todavía está... Claro, el otro está con la... La edad media argentina, claro. La edad media argentina. Con unos padres increíbles. Federico de Lía, un malo, malo, malo. Y Gloria Carrá, una madre mala, pero bueno, madre. Viste que las madres tienen una intuición con un hijo enviado, que murió, que falleció en Malvinas. Claro, para complementar el enfoque de época. Todo el condimento. Bueno, y nos vamos para la tercera. Gracias, Marcela. Y la tercera es Air, la historia detrás del logo. La dirigió Ben Affleck, me encanta. Ah, la de Nike. Es la historia de Nike, sí. El del bactebolista, no me acuerdo el nombre. Sí, Jordan. Jordan. Esto es, ¿cómo se va a construir...? A los que les gusta el 80, las películas... La música ochentosa. Esta película arranca con Regan, Los Cazafantasmas, Brigada A, Lady Di. Todo un popurrí de cosas que te ubica donde estás. Las películas anteriores te las ubicaron porque te dijeron, bueno, En Humo Bajo el Agua dice Abril 1984. Bueno, mis hermanos y yo no te lo ubican. Podés darte cuenta que es bastante actual. Pero acá vos ya vas viendo eso y decís, obviamente esto no es hoy. Y después si conoces algo, yo no conocía nada de esta historia. Me atrapó bastante y te va mostrando cómo está la lucha en el mercado entre Converse, Adidas y Nike. Y cómo Matt Damon, que era el que salía a buscar, quería explotar la sección basquetbol de Nike. Y cómo terminan firmando, dicen, el contrato más grande de la historia. Y parece que hay un decálogo que tenía Nike. Entonces, el decálogo es el que va cortando cada momento de la película y lo va emparentando. Y hay una escena increíble entre Viola Davis, que es la madre de Jordan. Matt Damon es el busca talentos. Y Ben Affleck es el CEO de esa empresa, al que Matt Damon lo va a convencer para decir, tenemos que, todo el presupuesto, pagarle. Y él va a una escena con Viola Davis donde le dice, mire, yo le voy a decir lo que le van a decir en Converse y en Nike. Y ella escucha. Y hay un primer primerísimo plano. El primer primerísimo plano es cuando la cámara te enfoca la cara. La cámara de golpe los va enfocando ellos dos. Y es una escena fuerte porque Viola Davis es una mujer fuerte que hasta ese momento decís qué difícil sería llegar a Jordan, pero son negros, de una familia humilde. Entonces, para ella eso representaba algo increíble. No era solamente explotar al hijo, sino que ese hijo, bueno. Y lo que se da en eso, que yo tampoco sabía, es que ella termina negociando un contrato donde dice, ok, van a sacar una línea Jordan-Nike, yo quiero un contrato con regalías, también con un porcentaje sobre eso, no solamente un fijo. Una genia, una genia. Bueno, lindísimo, Marcelo, mil gracias como siempre. Un placer. Va a ser el cierre El Escribano. No voy a hacer el cierre porque lo voy a hacer las preguntas. Antes que pasemos al intervalo y luego el reportaje exclusivo Alberto Cormillot. Bueno, un día como hoy. ¿Qué pasó? Le tiró tres cosas. Nació Roberto Ar. Importante. Se queda en la bodeguita del medio. ¿Dónde queda en la bodeguita del medio? En Mar del Plata. En Cuba. Ah, bueno, también en Cuba, sí. La versión... ¿Quién es de Boca? La de Gémin, güey. ¿Alguien es de Boca acá? Bueno, nació Carlos Bianchi. Para lo de Boca es importante. Tragedia de Chernobyl. Importante el momento que tenemos Ucrania dando vuelta. Chernobyl Ucrania. Creamos la última provincia argentina. Hoy se creó Tierra del Fuego. Mira. Ok. Así que esos detalles, chicos, lo tienen en presente. Espero que el próximo programa de radio estudien las efemérides del día. Veo que alimentamos el cuerpo con los mitos y el alma con el cine. Y la historia con las historias de la escribada. Y así que para el corte, porque tenemos a las 19.28, tenemos que cortar, son las 19.27.33, nos estamos yendo a la dieta de dieta, el camba, corte musical, llévatelo suavecito. ¡Adiós! 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 Punto Morada dos Ventos ¡Adiós! ¡Adiós! punto com. Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido Bueno, ahora sí buenas tardes a todos, seguimos por nuestro programa Tercer Ojo y hoy tenemos una visita extraordinaria, el doctor Alberto Cormillot, doctor Cormillot mil gracias por estar con nosotros Al contrario, un gusto Bueno, el doctor Cormillot es ampliamente conocido por todos, está yo creo en el inconsciente colectivo de los argentinos, pero igual digamos, recordemos que dirige la clínica de nutrición y salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación Alco, el Centro Municipal de Obesidad Malvinas, etcétera, etcétera fue Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ministro de Acción Social bonaerense y bueno, y trabajó mucho también en políticas públicas vinculadas con trastornos alimenticios y la obesidad y en esto le queríamos preguntar, doctor, en qué medida usted ve cambios en tantos años de trabajo, cambios respecto de los trastornos alimenticios, cambios respecto de la cultura alimenticia, bueno, ¿qué nota usted de cuando usted empezó a trabajar estos temas y de cómo ve ahora la situación? Bueno, cuando yo empecé a trabajar estos temas, no hay estadística, pero se puede calcular que posiblemente el 15% de la población, no más del 20% de la población estuviera con sobrepeso y obesidad, hoy en día es el 70%, o sea que cada día va aumentando más o menos, cada año va aumentando el 1%, la cantidad de personas con exceso de peso. Con respecto a otras zonas de la alimentación, no se sabe exactamente cuántos hay, puede ser alguna cifra entre el 1% y el 2% o 3% de cada uro, anorexia y bulimia, según el criterio que se tope, pero no hay estadísticas buenas. Usted habla en su libro, este libro tan extraordinario, la dieta inteligente, alimentación para vivir 100 años, de un entorno obesogénico, ¿cómo definiríamos ese entorno? Un entorno obesogénico es un entorno en el cual la persona está rodeada de elementos que la llevan a que sea más fácil tener exceso de peso que no tenerlo. Hay abundancia de comida con muchas calorías y pocos nutrientes, son más baratas, son más prácticas. En general, los dos miembros de la pareja trabajan, antes trabajaba solamente el hombre, la mujer trabajaba en la casa, o trabajaba menos, tenía más tiempo para empezar a cocinar, comida casi comida casera, hoy no hay tiempo para la comida casera, hay más tiempo para preparar comida rápida y para hacer delivery, aquellos que pueden hacerlo. Pero aparecieron las bebidas azucaradas como forma de tomar líquido, que hace 70 años uno tomaba agua o soda, y una bebida azucarada era una cosa para muy de vez en cuando, para una ocasión, pero no era una cosa que se podía consumir en forma habitual. El nivel de conciencia, la comunidad busca dieta, ¿no? La dieta está un poco dentro del universo de la gente, hago dieta, no hago dieta. ¿Esta dieta se vincula más a la salud o todavía sigue vinculándose más a lo estético? En la mayoría de los casos, lo que tiene más peso es lo estético. En la mayoría de las personas, o porque tienen problemas de salud ellos, o porque han tenido problemas de salud en la familia, esa puede ser una persona que piense en la salud, pero en general es lo estético, y también en personas con mucho exceso de peso puede ser la movilidad. Pero el tema de la salud solamente para personas que generalmente ya la han perdido, la salud, ¿no? Usted ha trabajado mucho en fomentar políticas públicas, y creo que una medida importante fue una ley vinculada a incluir en los nomencladores los temas de obesidad, ¿es correcto? Bueno, así es. Así es. Eso ha dado resultados importantes hasta ahora, ¿todavía no se pueden medir? ¿Es algo de futuro? En realidad, lo único que se logró con la ley es que se trate la obesidad como enfermedad, pero como no, como se fueron bochando todos los artículos que tienen que ver con la prevención, con el etiquetado, con el marketing, con lo que les llegan a los chicos en los colegios, prácticamente, hay muchas, porque por cada persona que se ha tratado y ha descasado, hay 100 que han subido de peso, ¿no? Así que en realidad es una ley que atenúa un poco el impacto. Y está bien, doctor, una ley sobre etiquetados, ¿no es cierto? Que creo que se está poniendo en vigor. ¿Cómo la ves? Yo creo que alguna reglamentación había que poner, pero es una reglamentación que no... La ley del etiquetado es muy confusa, abarca... Tiene muchos puntos oscuros, abarca... Si todo es negro, nada es negro. O sea, dentro de poco tiempo va a haber mucho negro en la góndola. Y entonces, si todo es negro, nada es negro. La gente no está aburrida. Y hoy, con un 40 o 50% de gente que está en la pobreza, es muy posible que la gente elija por el precio y no por la cantidad de etiquetas negras, porque hay una diferencia muy grande entre uno y otro, ¿no? Así que, además, no ha habido una educación suficiente de la población. Y hasta ahora no se ha visto impacto. Como no se ha visto impacto en ningún país que haya implementado este sistema, ¿no? Sí, a mí me pasó la realidad con el etiquetado. Me sorprendió encontrar algunos productos que yo suponía que eran más sanos que otros y encontrarlos con todas las etiquetas negras, ¿no? Por ejemplo, el queso verde light, queso crema light, que ahora hay exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de todo. Y un poco me quedo con esta sensación de, al final, como es tan igualitario, que lo único que dice es exceso de, no me permite realizar una comparación muy válida. Yo asumo que es un poco mejor que la manteca el queso este. Sin embargo, me ponen este etiquetado y termina igualando de alguna manera para abajo y esto que usted decía, termina siendo indiferente, porque al final todo tiene etiqueta negra. ¿Es un poco así? Sí, el tema con los lácteos, en un país que ha disminuido el consumo de lácteos y que se está recomendando el consumo de lácteos, se hace complejo, ¿no? Además, nosotros tenemos la guía de alimentación para los argentinos, que fue sacada por el Ministerio de Salud, y la ley esta, digamos que condena o excluye muchos alimentos de los que están recomendados en la gapa, en la guía de alimentación para los argentinos, ¿no? O sea, es posible que sea una ley que tenga, que no tenga mucho impacto en la gente. Creo que, y menos, con los niveles de pobreza que van aumentando cada vez más, la gente consume por el precio, ¿no? Claro. Y usted piensa que en las políticas públicas podría haber una especie de educación obligatoria en las escuelas para poder discriminar los alimentos, ¿cómo lo ve eso? Porque usted es un gran educador, usted viene hace años de años pregonando en los medios cómo comer sano, ¿no es cierto? ¿Esto podría tener alguna legislación, por ejemplo? Ayudaría si hubiera una legislación que acompañara las medidas en las cuales estén incluidas todo lo que es el periodo estudiantil de la escuela primaria y la escuela secundaria y después los mensajes de comunicación, educación por un lado y regulación de las publicidades por otro, que eso ahora con el etiquetado en parte se va a consumir, pero la gente necesita más información desde los medios masivos, desde la escuela y más regulación. Una cosa que es necesario regular es desde el tamaño de las porciones, por ejemplo, y también la información en los lugares de consumo, en los restaurantes, o sea, que sea una cosa que sea transversal a toda la sociedad, pero no creo que pase. Doctor, y la actual tendencia a que se van incrementando cada vez más las dietas vegetarianas y sobre todo las veganas, yo de hecho lo he tenido con mis hijas en mi casa, ¿no? Primero lo difícil que es transformar culturalmente, por ejemplo, a nosotros, a esta generación, cuando la que sigue nos pide un cambio de alimentación, como no tenemos ni siquiera el conocimiento de cómo suplir nutricionalmente a aquellos que estamos acostumbrados a proveer, por ejemplo, vía carne. Pero le consulto, sobre todo en el aspecto nutritivo, a nivel de nutrición, ¿cómo lo ve usted? Más allá de la parte ética, que creo que es la que más pesa, la parte nutritiva, ¿cómo ve que está haciendo la tendencia del veganismo, por lo menos en Argentina? Si hay suficiente información, no la hay, etcétera, ¿no? En general no la hay, hay mucha creencia y no sobra la información seria, ¿no? Hay una tendencia a hacer dietas que son propuestas, que son más llamativas porque producen más descenso de peso, pero una dieta vegetariana que incluya huevo, que incluya leche, o sea, ovo, lacto, vegetariana, es una dieta que puede ser completa. Una dieta vegana completamente, donde no incluye ningún producto animal, es una dieta que puede tener carencias y que requiere de una persona que esté bien entrenada en ver cómo son las compitaciones que debe hacer para llegar a tener las proteínas necesarias y las vitaminas y los minerales. Si no, son dietas que corren el riesgo de ser no lo suficientemente nutritivas, de ser insuficientes. De todos modos, como hay nuevas, hay tendencias que son, que son novedosas, no digamos que son realmente convenientes, pero la gente no compra por la conveniencia, sino que compra por la creencia. Le hago dos preguntas, doctor. Entonces, sí. No, no, por favor, termine, disculpenme. No, no, si hay gente que... La gente compra por sus creencias, entonces lo que uno tiene que hacer es educar para procurar minimizar el daño y tratar que lo que está haciendo la gente se acerque lo más posible a lo que puede ser más saludable, ¿no? Bueno, la primera pregunta. Al margen de la cantidad, ¿hay diferencia en la dieta entre hombre y mujer? Sí, la cantidad, obviamente. Pero, ¿después había algún elemento específico respecto de cada género? En el caso de la mujer, como puede ser un poco más de osteoporosis, puede llegar a necesitar un poco más de sol, de lácteos o de vitamina D. Y mientras se está menstruando, es una mujer que posiblemente tenga, bueno, una cada cinco mujeres tiene un déficit de consumo de hierro. Así que, para las mujeres, yo recomendaría dietas que tengan un alto, más contenido de hierro, ¿no? Y la segunda pregunta que es más mundana. Por ejemplo, bueno, yo tengo un amigo cirujano experto en quemados, otro que es anestesista. Uno nunca le pregunta cómo viene la vocación de esa rama de la medicina. Pero, en su caso, el tema de la obesidad es un tema común a toda la ciudadanía. ¿Había algún ingrediente especial en su familia para que usted optara por esta especialidad? O, de pronto... Repítame bien la pregunta porque quiero... Claro, ¿dónde nació su pasión por seguir esta especialidad en el tema de nutrición y obesidad? ¿De dónde salió la pasión? ¿Su vocación de cuál es su especialidad? Sí, sí, ahora lo entendí. Cuando yo me estaba por recibir, entré en contacto con un médico uruguayo que se dedicaba a obesidad, lo cual no era muy común en aquella época, y él me familiarizó con lo que era la medicina psicosomática. En aquella época, en la facultad, no se estudiaba psicología. Se estudiaba solamente psiquiatría, así que estaban los sanos y las personas que estaban en el oficio. En el medio no había gente triste, ni deprimida, ni ansiosa, ni fóbica, ni con preocupaciones, ni con estresar, ni nada. Entonces, bueno, yo me enganché con ese concepto y empecé, y también me enganché con la idea de lo que es un par de cosas. Son cosas que yo me sentía consideradas muy primitivas y poco efectivas. Pero entre la medicina psicosomática hay alguna cosa que me habló, él una cosa que me insistió, mira, en general las personas con exceso de peso están maltratadas, no se las escucha, y yo realmente me comprometí con eso, y ahí empecé, y bueno, empecé a ver a la gente del barrio, los médicos del barrio demandaban porque nadie quería atender a las personas con exceso de peso, ¿no? Formaba parte un poco, formaba parte de ese gordismo, de esa discriminación, ¿no es cierto?, por los cuerpos. En realidad, en aquella época era porque no sabían qué hacer, hoy tampoco, ¿no? En general un médico, es igual que si me traeran a mí un quemado, no sé qué hacer con el quemado. Entonces un médico no sabe qué hacer con la persona con sobrepeso, ¿no? Doctor, hemos visto en su libro que usted ha estudiado mucho la longevidad también, incluso estuvo en Vilcabamba, en Ecuador, viendo cómo esa gente en esa zona azul, cómo esa gente vive tantos años casi espontáneamente, ¿no? ¿Cuáles son las enseñanzas para la salud de esas experiencias? Bueno, primero, la experiencia, primero, Vilcabamba ha comenzado a revertirse porque todo lo que antes eran huertas, granjas, ahora pusieron los supermercados porque cuando la gente empezó a ver que ahí la gente vivía más tiempo, el primero que lo popularizó fue Cantinflas, que era un actor mexicano muy conocido en su momento, y que se fue a vivir allá, y entonces, bueno, se hizo famoso el lugar. Y, bueno, lo que básicamente hay siete u ocho lugares, las zonas azules, que están en el mundo que tienen la mayor longevidad, y se caracteriza porque son lugares donde la gente come mucho vegetal, poca grasa animal, o alcohol, no fuma, o fuma muy poco, se mueve mucho, siguen trabajando hasta esa edad, tienen buena relación familiar, es gente que tiene buena onda, o sea, que tiene buen vínculo. En general, casi todas las culturas tienen mucho respeto por los antepasados, y mucho respeto por los adultos mayores, ¿no? Y hay muchos lazos sociales, eso es muy fuerte. El consumo de vegetales es importante, muchas consumen frutos secos cuando hay a mano, y en otro caso consumen también especias, y las especias se han encontrado que tienen mucho poder antioxidante, que es el poder de retrasar el envejecimiento de las células. O sea, que hay una relación muy directa, por lo que escucho, entre lo que tiene que ver con lo cultural, y todo lo que hace a la alimentación y a la calidad de vida, ¿no? Porque lo cultural, digo, la cultura, ¿no? En definitiva, mismo hablando del veganismo, y hablando de todo este tema de cómo se alimenta uno, tiene mucho que ver con dónde se educó, cómo se educó, y el estilo de vida que, en definitiva, aprendió, ¿no? Así es. Y lo difícil que es cambiarlo a la vez, porque... Muy difícil, y hay que recordar que la gente no come, todos creemos que comemos lo que nos gusta, pero en realidad nos gusta lo que comemos. Exacto. Yo he estado en Corea del Sur. En esos lugares... Hay uno de los platos que me dieron como la delicia de Corea del Sur, era una anguila intragable, para mí. Pero para ellos es un plato delicioso, y posiblemente dulce de leche, que a nosotros, en general, al argentino le fascina. En otros países lo siente como muy empalagoso. Hay gente que se engancha con dulce de leche, y hay otra gente que no, ¿no? Claro. Por eso quiere decir que el cheesecake hay en todo el mundo, pero dulce de leche no hay en todo el mundo. Claro. Claro. Perfecto. Doctor, ¿alguna de las nuevas dietas que están de moda, por ejemplo, el ayuno intermitente, ¿cómo lo ve usted? El ayuno intermitente es una dieta que se puede hacer si la gente se siente cómoda con eso. No hay ninguna demostración en especial que a largo plazo tenga efectos significativos. Pero cuando hay gente que la hace, nosotros lo que procuramos es ver, bueno, en las horas que come, qué es lo que come para procurar optimizar lo que hace, ¿no? Pero desde el punto de vista, si uno lo mira desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia, no hay mucha evidencia que tenga efectos especiales. Pero si uno lo mira desde el punto de vista de las creencias del paciente, que siempre hay que respetarlas, entonces uno debe adaptarse a ver dentro de las horas que el paciente come qué es lo que se le puede dar de comer para optimizar lo que está haciendo, ¿no? Claro. Usted habló de la información basada en medicina o demás, o de los datos médicos. ¿Hay mucho mito sobre la alimentación en general? Mucho, es lo que más hay. Hay mucha más. Es decir, no hay más. Hay, en nutrición hay mucha información. Pero es lo que está al alcance de los profesionales que buscan información de alimentación. Si no, lo que predomina en la población general y también inclusive entre los médicos que no se dedican a la especialidad, predominan las creencias. O sea, que es lo que dice la gente o lo que escucho de su familia o de amigos. Las creencias van cambiando. No sé cuándo durarán las creencias de ahora. Por ejemplo, la dieta keto, es una dieta que empieza en 1863. Fue la primera vez que se hizo. Y después se fue reciclando, cambiando de nombre. Cambian y se van. En la década del 60 la puso de... La puso nuevamente de moda el doctor Atkins, se llama dieta de Atkins. Después cayó, después él salió de vuelta de Atkins renovada. Después cayó y ahora se llama dieta keto. Y el ayuno intermitente comenzó en la década del 60. Yo tengo publicado una... En el primer trabajo, el primer congreso mundial de obesidad fue en el año 74. Yo publiqué un trabajo a favor del ayuno. Pero después de unos años lo dejamos de hacer porque vimos que no nos daba... que no daba resultados y que la gente no lo podía sostener. Básicamente. O sea, que son ideas que se reciclan. No es que hay demasiada novedad. No. 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 No, no. Ideas nuevas no han aparecido. Son ideas que se reciclan. Lo que aparece son nombres nuevos. Por ejemplo, el ayuno intermitente es un nombre atractivo. Cuando se empieza a trabajar se le va a saltear comidas. Claro. Más primitivo. Era más primitivo. Pero el nombre es una cosa... El ayuno intermitente es un nombre atractivo y como da resultado en ratas, en ratones. Pero uno puede tener a un ratón sin comer porque el ratón no tiene la posibilidad de salir a adquirir alimentos ni salir a pasear con amigos, ¿no? Ni tener un domingo con la familia. Entonces, en los seres humanos es un poco más complicado el ayuno. Usted habló de la dieta keto. Justamente le pregunto, en su opinión, la combinación de proteína y de carbohidratos, es decir, el tema de la pasta, que es el clásico. ¿Se puede comer la pasta? ¿No se puede comer la pasta? ¿Cómo ve usted ese equilibrio entre carbohidratos y proteína? Se puede consumir, es una muy buena combinación. Las pastas acompañadas con carne hasta son menos engordantes porque tienen la posibilidad de movilizar la disurina de una manera distinta. O sea, se metabolizan de una manera distinta y finalmente las calorías que le llegan al cuerpo cuando las pastas son consumidas con carne o con vegetales llegan menos calorías que cuando son consumidas de la otra manera, en la pura, ¿no? Ah, bueno. Bien. Doctor, y digamos para la gente mayor de 60, ¿no? Que somos muchos, cada vez somos más, creo que somos 20% en Cava y en algún año vamos a ser más los mayores de 60 que los menores de 15. ¿En qué varía? ¿En qué varía la alimentación, la dieta? ¿En qué puede variar? ¿Qué habría que atender principalmente? Una de las cosas fundamentales después de los 60 es tomar mucho líquido. Porque después de los 60 aportemos la sed. Entonces la sed ya no es más un indicador. Entonces uno tiene que tomar el líquido. A mí siempre me da... Yo pido, o sea, planifico a la mañana. ¿Por qué se pierde la sed? Es un buen punto. ¿Por qué se pierde la sed? ¿Por qué? Digo, porque si el cuerpo... La sed se pierde porque tengo malas noticias. Bueno, no son tan malas, pero bueno. Con el paso de los años se pierde la sed, la inmunidad, el oído, la vista. Claro, pero el oído, bueno, es inevitable. Le digo, la sed, supongo, a ver, el cuerpo necesita agua y la sed, asumo que es como un reflejo de esa necesidad, pero parecería que no, que en definitiva está disociada de esa necesidad de agua con el... Es un indicador. De la misma forma que uno pierde, tiene menos equilibrio. O sea, los sensores del cuerpo empiezan a deteriorarse. Entonces, ese es uno de los sensores que afloja su efectividad. Entonces, la primera cosa, el líquido y después que sea realmente una alimentación variada. Y si no es variada, lo más probable es que su médico le recomienda algún polivitamínico con minerales. Porque hay mucha carencia de polivitamínico y minerales. Y hay una cosa importante que es en la gente, en los adultos mayores, que esto que voy a decir ahora es una utopía, ¿no? Pero que procuren conservar sus dientes, su dentadura arreglada lo más posible. Porque cuando uno, cuanto más pérdida de dientes tiene, menos se nutre y además hay una relación directa con la posibilidad de tener enfermedades cerebrales como Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Porque al hecho de masticar uno estimula la circulación que va al cerebro. Ah, o sea, masticar es bueno. Masticar es bueno. Sí, masticar es bueno, sí. Y después la otra cosa importante, bueno, bajar la sal, bajar el azúcar, bajar el alcohol. Ahora, usted también en el libro da algunos consejos como digamos espirituales, ¿no es cierto? Usted mismo, bueno, baila, tiene muchas actividades en eso, lo seguimos mucho y es una inspiración para todos los mayores de 60. Pero también dice, por ejemplo, algo así como ser alumno, es seguir aprendiendo. Ser alumno te mantiene el cerebro joven porque te recuerda que sea lo bueno que seas en cualquier campo, en ese campo, puede ser bueno en uno o dos campos. No todos son como Leonardo da Vinci que era bueno en todos los campos, o en 20 campos. El resto de los humanos somos buenos en uno o dos campos y después podemos tener muchos valores, morales, pero el hecho de ser bueno de ser una disciplina no nos hace ser bueno en toda la disciplina. Y ser alumno lo ubica uno en la humildad y te mantiene la plasticidad cerebral. Bueno, doctor, tenemos que irlo dejando, le agradecemos muchísimo. Le pediríamos una idea final, un consejo final para nuestros oyentes para su buena alimentación. Si tuviera que decir alguna frase que los motivara, ¿qué podríamos escuchar de usted? Si es con respecto a la alimentación, yo diría que que coman todo lo que sale de la tierra, ya sea que esté como raíz, que esté a ras, que esté colgando o que esté en un árbol, todo lo que sale de la tierra. O sea, frutas, verduras, legumbres, granos integrales, especias, frutos secos y semillas. Que coman todo lo que sale del mar, también, y la vaca y lo que sale de la vaca, los lácteos, ¿no? Referentemente lo menos grasoso. Y el pollo o la gallina y lo que sale del pollo y la gallina, que son los huevos, ¿no? Bueno, doctor, más corto es posible. Seguimos siempre sus consejos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Se va bien. Gracias. Muchas gracias.